Buenas, ¿no está muy ocupada? Ay, no me tengo. Comentando con la limpieza. Ay, no me deje eso, yo a platicar venía con usted un ratito. Ay, de veras, sí. Le traigo lo más nuevo. Véngase, vamos a descansar un ratito. Yo también tengo cosas que hacer, pero... Pase, adelante. Y no, mira que la dicha acompañada estaba. Y aquí, supuestamente, hay que saber qué le había pasado. Que hasta la policía le habían hablado. Me di cuenta de ese humor que andaba. Entonces quiere decir que la dicha se fue con el hombre y los papás gran arme porque perdida estaba. Ay, qué vergüenza. Preocupada. Y verdad que por eso fue que subió a la policía. Sí, y mire que supuestamente que saber qué le había pasado a la niña, que no sé qué, que no sé cuánto. Y como la dicha, o sea, ni le llamó ni nada. No, así es el detalle, pero fíjense que mire, yo eso es lo que digo, que el problema es que los papás son grandes y exagerados cuando los hijos perdió la vida. Con los novios y ellos haciendo grandes escándalos, pero se la dejaron o se la fueron a quitar porque ahí tienen que quitarle a los hijos cuando ya... Porque ya vino la bicha, se dejó con el picho. Sí, unos días nada más estuvo acompañada porque ya vino de regreso. No le puruló. No, ahí está, ya con los papás, pero es que a veces hacen unas cosas a usted que... Sí, está bien, está bien jovencita. Sí, es como 16 años teniendo la bicha. Buenas. Buenas. ¿Mujer quiere estar de comer? Todavía no, pero... No has hecho nada de comer y yo veo con hambre en el trabajo. No, pero si quieres te voy a decir algo rapidito. No, por estar hablando chismes con esta mujer, por eso no has hecho nada. No, no sea así. No sea así. ¿Te voy a preparar algo de... No, no me hagas nada y ahora es que es una sopa como lo echamos, o sea, yo... Se enojó a usted. Ya le va a pasar. Bueno, ¿qué pasó? Mi papá tiene hambre, dice, yo no, yo qué sé. Ay, a mí se me olvidó, sí, se me olvidó que tenía que hacer comida. Ay, voy a venir otro día a platicar porque tengo que hacerle comida a este hombre. Ay, sí, salud. Salud. Vámonos. Y ya rato vino. Sí, ya rato vino. Ay, yo para estar platicando con la niña. Lo hice, ni calibrado. Ya viniste. Ay, es que ahí estaba platicando unas cosas con la niña, lo hice. A ver qué cositas, pa. Ay, ya vas a comenzar. Y mira, me preparaste comida. Ay, yo no... Cosiste los frijoles. No, sí, va a lo barro. Ay, una tortilla frita, te voy a hacer rapidito. No te creo que no me hayas preparado comida. Esa vez que yo de trabajar vengo. Ya te dije, andaba haciendo unas cosas. Y por eso... Y no cociban los frijoles siquiera. No, en la tarde los voy a poner. Ahorita, una tortilla frita te voy a hacer rápido. Tortilla frita. ¿Y qué más querés? Mira, en realidad lo que voy a hacer es que me voy a ir para la casa. Ah, mi mamá sí me atiende, me da... Ah, está bueno, andate, pues, que te atienda ella. Ay, está bueno. Ay, andate. Límpiame los frijoles, que los voy a poner. Sí, es por lo mismo que ya no me dejaron salir. Pues sí, después de todo lo que le dijeron. Mira, te voy a llamar más rato. Hola. Hola, ¿qué tal? A usted lo quería ver. Quería preguntarle si allí en su casa está la Marta. Sí, allí está. Es que fíjese que le quiero ir a decir unas cosas. Que ella se anda hablando de mí. Solo mentiras anda diciendo. No sé cómo es que se inventa su señora todo esto. Mire, en realidad viniendo de ella, le creo. Pero, o sea, quiero que me disculpe por todo lo que está pasando. No, es que usted no tiene la culpa, sino su señora, que todo lo que dice. Ay, me ha metido en problemas con mi mamá. En serio. Pues mire, lo primero discúlpeme. Lo segundo, que ya voy a hablar yo con ella y le voy a decir que se vaya a disculpar con su mamá. Y que no ande diciendo esas cosas. Sí, porque imagínese, ahí le anda diciendo que cuando ella se va, yo meto hombres ahí a la casa. Y no sé cómo que dice ella, porque nada de lo que dice es cierto. Va, ya voy a hablar eso con ella. Va, está bueno. Muchas gracias. Salud. Y es que, mira, la verdad es que hoy ya no se puede esperar nada de los hombres, mira. Y la, ajá, y la bicha ahí en la casa esperándolo quizás con comida. Y déjala ahí ahí en el río con otra. Ay, sí, pú. Este, mira, si querés hablamos después. Sí, ahí, después yo te voy a llamar. Vale, pues, salud. Y vos, ¿por qué te regresaste? ¿Por qué me regresé de qué? Pues vengo a hablar seriamente con vos. ¿Ya venís a pelear otra vez? Mira, yo en realidad estoy cansado, cansado de que la gente viva reclamándome a mí si vos sos la del problema. Allí me encontré a una muchacha diciéndome de que vos andas hablando, que no sé qué, que ella anda metiendo bichos a la casa y que... Ay, mira, vos ya sabes cómo la gente de aquí, que no haya que inventar. ¿Y vos qué les haces caso también? ¿Cómo sos vos si te conozco? Sí, yo no ando hablando de nadie. ¿Y yo qué culpa tengo que la gente anda haciendo sus cosas y uno se dé cuenta? Mira, yo en realidad, yo ya estoy cansado, ya. Yo no soporto. Yo lo que quiero es ya quedarme tranquilo, que ya no me vivan. No les hagas caso a la gente y ya. A mí me dicen todas las cosas, no te la dicen. Ya te dije, no les hagas caso a la gente. ¿Vos sabes cómo la gente de aquí de loca? Ya, ya no soporto. Lo mejor es que te vayas para tu casa. Mejor ya no quiero tener problemas ya. Así. ¿Me estás corriendo? Es que ya no quiero tener esos problemas. Es mejor que... Ah, o sea que le vas a hacer caso a la gente. Es que no es que le hagas caso, es que es cierto lo que está pasando. Entonces, por favor, ya no te quiero ir a la casa. Ah, vaya, está bueno si no querés. Y después hay a esa gente que te viene a inventar cosas. Decirle que te venga a lavar la ropa, que te venga a cocinar. ¿Por qué no son inventos? Por favor, ya no quiero soler. Ah, vaya, está bueno. Ahorita me voy con la niña porque ni creas que te la voy a dejar. No seas así. ¿Te voy a preparar algo? No, no me hagas nada. Ahora es que es una sopa como lo echamos, o sea yo. Sí, no. Sí, no. Dale, dale. Sí, no.